Haciendo fila bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú sin nada entre las manos No tienes nada que decir Pues cada cual tiene su precio a ti Ya has pagado mucho por mí Mucho más de lo que pedí Quién te haré No le digas lo que hiciste ayer Cuando me tiriste a ver No le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo ser Sería capaz de hasta matarte por saber Recuerdo verte caminar La frente en alto sin desamorar Te tensa bien Sin nada de vergüenza El de que tú eres muy feliz No hace un gran cosa más que hablar de que Nadie o beso antes de dormir Una es cosa maravilla Fuerte Tú sabes cómo es el miel Déjame ver todas las cosas como ayer Muestra él Que no tiene nada que perder Puede estar contento para siempre Si no se entera de nosotros otra vez No te digas lo que hiciste ayer Cuando me tiriste ayer Muestra él No le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es el miel Muestra él Muestra él Sería capaz de hasta matarte por saber Y no te digas ¿Vale ser más desperaced del glory Rojo Pueblén No te digas 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 Tu partento Tú eres mucho feliz Tu parto Gracias.